Música Auspicia este microagroinformativo, Sociedad Rural de Río Cuarto Seminare, miembro de la red integrada NIDERA En Río Cuarto, ruta A005, kilómetro 2 y medio Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a AgroArgentina, nuestro espacio de noticias productivas para el campo Ya comenzamos con toda la información que tenemos para el día de hoy La primera exportación argentina de cuartos congelados de carne bovina con hueso Se encuentra en camino al gigante asiático Salió desde un frigorífico de la localidad cordobesa de Río Segundo Fueron 23 toneladas y esperan completar unas 300 toneladas hasta fin de año El establecimiento cuenta con capacidad para faena diaria de mil animales Y el desarrollo completo del proceso de maduración, cuarteo, desposte, empaque, enfriamiento y depósito de los cortes Tenemos ya los datos sobre el mercado de Hacienda de Liniers En 230 camiones entraron 8.668 cabezas Novillos entre 50 y 64 pesos Novillitos entre 58 y 70 con 80 Vaquillonas entre 47 y 71 Vacas buenas entre 41 y 60 Vacas regulares entre 35 y 51 Vacas conserva entre 35 y 49 y medio Y toros entre 43 y 57 pesos Asegurá tu auto en la segunda Donde lo primero sos vos Grupo Asegurador La Segunda Seguimos con más AgroArgentina Vamos a la siguiente noticia por favor Se puso en funcionamiento en Ordóñez El tambo robotizado más grande del país Se trata de 6 robots que ordeñan automáticamente a las vacas volando El emprendimiento pertenece a la familia Servigny Es el segundo tambo de Córdoba y del país que incorpora máquinas de este tipo Pero es el primero que ordeña con más de 2 robots En total serán 8 robots que se utilizarán para ordeñar a 4 grupos de 120 cabezas cuando se finalice la obra Actualmente el tambo tiene 460 animales en ordeñe Y la productividad supera los 40 litros diarios A continuación toda la información sobre el mercado de granos de Rosario y Chicago En el mercado físico de granos de Rosario El trigo cotizó a 190 dólares por tonelada Maíz a 5.900 pesos Y la soja fábrica a 233 dólares con 5 por tonelada El maíz en la rueda de Chicago cerró a 160 dólares con 03 Con una variación positiva del 0,62% En el caso de la soja cerró a 311 dólares con 87 Con una variación positiva del 0,12% Vemos ahora la moneda extranjera El dólar para la compra 44 pesos con 60 Venta 46 con 60 El euro para la compra 51 pesos con 70 Venta 53 con 70 ¿Estás mejorando tu campo o construyendo tu casa? Por tu compra de materiales M. Donceli te regala un bono verde Equivalente al 10% de la operación para que lo canjees en árboles Y así cumplas con el programa de buenas prácticas agropecuarias O para que comiences a diseñar tu jardín Y como siempre la más amplia financiación y todos los medios de pago Visítanos en Ruta Nacional 8, kilómetro 608 O solicita nuestro asesoramiento en mdonceli.com.ar M. Donceli, un amigo de hierro Y ahora vamos a ver el momento en el que conocemos un día a día de tu trabajo rural A ver que tenemos para hoy Acá vemos a estos pollitos tomando sol en una maceta Se los ven muy relajados Están acompañados por el flamenco de cerámica Estas imágenes las envía Silvia de las Higueras Muchísimas gracias Silvia, un beso grande para todo Higueras Y esto fue AgroArgentina, nuestro espacio de noticias productivas para el campo Como siempre es un placer compartir nuestra información con todos ustedes Gracias por sumarte cada día a este micro agroinformativo Los invito a que visiten nuestra página web www.agroargentina.com Ahí pueden hacer clic en clasificados gratuitos para comprar o vender maquinaria usada Y ya sabes, no te muevas de ahí Seguen la señal de Telediario Televisión Como siempre es un placer, chau A auspicio este micro agroinformativo Sociedad Rural de Río Cuarto Seminare, miembro de la red integrada NIDERA En Río Cuarto, ruta 005, kilómetro 2 y medio En Río Cuarto, ruta 005, kilómetro 2 y medio